bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy en nuestro programa hablamos de las relaciones emocionalmente inteligentes, con Nadia Bado, mentora emocional, pero también aprovechamos la oportunidad para hacer un test entre Jorge, Lalo, y esta su servidora, y entendimos acá quién es emocionalmente más inteligente, no te lo pierdas. Entramos en temas serios con Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, hablamos de la Casa Blanca y líderes del Congreso que lograron consenso para aprobar ayuda para Israel y Ucrania, y también abordamos el tema de Estados Unidos que vuelve a imponer sanciones a Venezuela al desvanecerse esperanza de elecciones justas. Luis Membreño, economista salvadoreño, para hablar de la economía en El Salvador, a propósito de que recientemente vemos el gigante tecnológico Google abriendo oficinas en El Salvador. Y en los deportes, Lalo, leal, con mucho fútbol, sí señores, sus contactos deportivos. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante, estos son los titulares. Información de último minuto, el gobierno de Irán asegura que derribó tres pequeños drones sobre Isfahan. Los medios de comunicación oficiales informaron que el sonido de varias explosiones en la provincia de Isfahan en la madrugada del día de hoy durante el ataque israelí se debió a lo que denominaron la destrucción de tres pequeños drones. Mike Johnson presenta tres proyectos de ley de ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán. El presidente de la Cámara de Representantes enfrenta a la oposición de parte de su bancada, principalmente para el apoyo a Ucrania. Es noticia Donald Trump, por supuesto, y una semana muy importante en su juicio, que recuerden, se desarrolla en Nueva York. En este caso, una actividad, una audiencia que se estará reanudando el día de hoy, aunque ya los 12 jurados fueron seleccionados. Los precios del petróleo han repuntado y las bolsas asiáticas se han teñido de rojo tras conocerse el ataque contra Irán, ejecutado por Israel durante la madrugada. Ahora nos vamos a Nueva York. Es noticia la disputa por estacionamiento que le cuesta la vida a un joven de 19 años en el Bronx. Su padre habló con Univision 41 y relató la pelea y pidió justicia para su hijo. Las tasas hipotecarias se dispararon esta semana y superaron el umbral clave del 7 por ciento, prolongando así la crisis de acceso a la vivienda en Estados Unidos. Y este jueves la administración del presidente Biden celebró el Día de Cuba, evento al que asistieron decenas de personas, entre ellas invitados del mundo artístico, comercial, político y comunitario. Y nos el instituto electoral de aquel país da prórroga de registro a mexicanos en el exterior, tras controversia al cancelar casi 40 mil solicitudes por irregularidades. Y en California, luego del primero de abril, cuando entró, por cierto, en vigor el aumento del salario mínimo en el estado para trabajadores de comida rápida, distintas cadenas de restaurantes aumentaron su precio hasta un 8 por ciento, al menos esto es lo que dicen de manera oficial. Dicen que fallas del 911 no fueron por ataques cibernéticos. Cuatro estados sufrieron problemas con sus servicios de llamadas de emergencias, que ya fueron subsanados. Según autoridades locales, se debió a problemas con prestadores de servicios. Y si nos vamos a Illinois, investigan presunto abuso y embarazo de mujer con discapacidad en Centro de Cuidado Especial en Genove. Allí tenemos la información de esta mujer que tenía 20 años viviendo en este lugar. Partidos de ida, ¿cuál es su favorito de la Europa League? Roma contra Bayer Leverkusen, 2 de mayo, y Marsella contra Atalanta, 2 de mayo, 3 pm, tiempo del este, aquí en TUDEN Radio, casa de la Europa League. Ay, Lalo Lalín, vamos a conocer qué tan emocionalmente inteligente somos. Ay, Jorgito también tiene su papel y su lápiz. Estamos listos para recibir en la mañana del día de hoy a una muy buena amiga. Hoy nos acompaña Nadia Bado, que acaba de bajarse del avión desde México, mentora emocional. ¿Cómo estás, Nadia? Muy buenos días. Buenos días. Esta mujer llegó con una energía que me contagia. Buenos días, Andreina, buenos días, equipo, qué lindo, qué honor poder estar aquí con ustedes en este programa, con tanta gente y con tanta audiencia tan linda que está día a día con ustedes. Nadia, bueno, tú eres autora de varios libros, vienes a Miami a un evento que además, un evento del que hablamos esta semana, donde va a estar Tom Brady, pero hablamos un poquito de la experiencia que tienes y esos libros que muchos comentan son extraordinarios. Ay, qué linda, gracias. Sí, bueno, yo soy autora, tengo dos libros que han sido bestseller y un diario de reflexión. Justo en este momento estoy escribiendo mi tercer libro. Mis libros son dentro del género de la ayuda, de la autoayuda, del crecimiento personal. Yo soy propiamente mentora emocional. Ahorita estoy escribiendo un libro que se llama El Hijo Sentir, que tiene que ver con todo esto que el ser humano no quiere sentir. Nadie quiere estar triste, nadie quiere estar enojado, nadie quiere estar preocupado y esa es parte de la vida. Es necesario. Es necesario aceptar las emociones, saber que son normales, saber que son naturales. Entonces estoy escribiendo todo esto, ¿verdad? De cómo nosotros escondemos, tapamos a través de adicciones, a través de diferentes estímulos para no sentir y evadir eso. Y bueno, aparte de eso, soy conferencista, ya ves, soy Exmael Speaker, Kale Speaker, con Ismael también me certifique y bueno, estamos aquí en este súper evento que ya sabes que se va a llevar a cabo mañana. ¡Qué emoción! Totalmente. Bueno, y estamos aquí para hablar de las relaciones emocionalmente inteligentes. ¿Qué es esto? Bueno, esto es, todo mundo quiere tener, llevarse bien con todo mundo, estar bien, estar tranquilo, estar en paz. Las relaciones emocionalmente inteligentes están basadas en esa sabiduría emocional que nosotros tenemos. Son relaciones que son sanas, son duraderas, son conscientes, son estables. Pero ¿qué pasa, Andreina? La gente, nadie te enseña cómo tener relaciones emocionalmente inteligentes, que tienen que estar basadas en el amor, en el respeto, en la buena comunicación, en bajar aquellas exigencias, en tener esa neutralidad, esa sabiduría que te permita tenerla. O sea, yo digo, vamos a la escuela, aprendemos toda vaina, pero nadie te enseña educación emocional. Nadie te enseña a gestionar un conflicto, nadie te enseña a cómo trabajar en equipo, cómo prevenir un suicidio, cómo trabajar tu estrés, tu agobio emocional, cómo poder comunicarte de manera asertiva. Por eso es mi compromiso con la educación emocional, porque tenemos tanto vacío y la inteligencia emocional es la reina de las inteligencias. Decía Daniel Goleman, la inteligencia emocional es dos veces más importante que la inteligencia intelectual, porque vos tenés gente con títulos, con idiomas, CEO de no sé qué, pero y si no se saben relacionar, si no saben manejar el estrés, si no saben trabajar en equipo, si no saben tratar a un mesero, motivar a su equipo, pues no te sirve de mucho. Y justamente esta semana estuvimos conversando con un miembro de Mensa, hablando de las personas inteligentes, este club que le llaman el club de los listos, porque solo aproximadamente el 2% de la población puede formar parte allí, dependiendo de su IQ, y la verdad es que tienes mucha razón, no por ser inteligente eres exitoso, o puedes saber manejar ciertas situaciones. A ver Lalo, usted que tiene piquiña y quiere preguntarle tantas cosas a nuestra invitada en la mañana de hoy, adelante. Muchas gracias querida Andreina, yo que soy inteligente, intelectual y emocional, yo tengo todo el paquete, todo el paquete, Nadia, con el saludo. Muchas personas son efectivamente muy pero muy inteligentes y fallan en esta parte, y les preguntamos cómo es posible que seas tan inteligente y te hayas metido con aquel hombre, con aquella mujer, ¿en qué momento no te diste cuenta? ¿A qué se debe esto? Que son quizás diametralmente opuestas. Bueno, las personas hoy en día yo siento que viven la vida a una velocidad, o sea el mundo moderno nos lleva en un paso que vos no tenés capacidad para reflexionar, para detenerte, ok, ¿qué es lo que quiero? Y lo que está pasando es que la sociedad hoy en día nos está diciendo cómo vivir, cuál es tu concepto de éxito, o sea, ¿cuál es el concepto de éxito? Que la gente tiene que ser súper productiva, súper eficiente, la gente tiene que estar en todo, y la verdad es que no, si vos quieres cultivar tu inteligencia emocional, tenés que tener un balance de vida, tenés que tener un equilibrio, y ese equilibrio, ese balance, esa sabiduría que estás cultivando, te va a ayudar a ser una persona más intuitiva, más perceptiva, y a poder elegir mejor a tus parejas. Y lo otro es que a veces elegimos desde nuestro lado enfermo, elegimos desde nuestras carencias, desde la historia tal vez de nuestro padre y madre, que tal vez estuvieron divorciados, y no estamos sanando todas estas heridas, toda esta información, todo esto con lo que venimos cargando, y elegimos pues a personas que no están sanas, porque tampoco nosotros no lo estamos. Recordad que nosotros atraemos lo que somos, y en la medida en que vos elevas tu nivel de conciencia, elevas tu energía vibratoria, eso mismo vas a atraer a tu vida. Mira Nadia, vamos a hacer un test en la mañana del día de hoy, porque queremos descubrir, entre nosotros tres, entonces, Jorgito, Lalo, y esta tu servidora, ¿quién es emocionalmente más inteligente? ¿Se lo podemos medir con un pequeño test? Sí, por supuesto. Bueno, listo, estamos listos para responder tus preguntas. Claro que sí muchachos, entonces vean, vamos, vamos, es muy sencillito, van a ser siete preguntas. Siete preguntas. Si tu respuesta es sí, acumulas un punto. Ok. Si tu respuesta es no, es cero, entonces al final el que tenga más puntos es el que ganó. Ok. Muy sencillito, ¿verdad? Para medir inteligencia emocional y relaciones emocionalmente inteligentes. Seamos honestos, ¿eh? Inteligentes. Sí, serios. Ok, pregunta número uno. Ajá. ¿Criticas menos, juzgas menos, comprendes más a las demás personas, o sea, sos más compasivo, sí o no? Si es sí, es un puntito. Ok. Dicho de otra manera, criticas, juzgas, vivís encima de la gente, no entendés, no tolerás. Ok. Va. Ok, ¿si soy o no? Sí. Ok. ¿Si soy más tolerante o no? Sí. Ok. Exactamente, le vas a poner un punto si lo sos. Ok, listo, ya respondí. Y si Andreina está aplazada, se pone un cero, pues no. Ok, claro, está bien. Ok. Ok. Dos, tenés capacidad para poner límites, para decir no, y decir no es, porque los latinos andamos diciendo que sí a todo, aunque no querramos, decir no, fíjate que me encantaría acompañarte, pero hoy no puedo, hoy necesito descansar, o decir no, o sea, incluso a tu jefe, o sea, esto es una carga que demasiado trabajo, o sea, pones esos límites tanto en lo profesional, como en lo social, como en lo afectivo. Sí o no, ok. Sí o no, si pones sí es un punto, si pones no es cero. Ya respondí, ok, a ver. Ok, número tres, fluyo con los contratiempos, fluyo con aquellas cosas, o sea, fluís, por ejemplo, no sé, por decir algo con el tráfico, fluís con la cara horrible que te hizo la vecina, o sea, fluís con los contratiempos, con lo que no te gusta, o realmente te quedas estancada todo el día, y decís, qué horrible, qué estrés, la vecina me vio de esta manera, y. Ay, no fluyo, no fluyo, no, 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 me quedo pegada. Ay, ay, ay. No lo soltaste. No llevo punto, no llevo punto. Miren, sean honestos ustedes, que tampoco fluyen. Ok, vámonos con el cuarto. Sí, capacidad para fluir. Ok, cuatro, ¿te tomás las cosas personal o no te las tomás personal? O sea, me dejó plantado, llego tarde, me dejó en visto, no me llamó, te lo tomás personal al punto de decir, qué barbaridad, qué horrible, qué desconsideración, me siento mal, y te quedas con esa vaina todo el día, o lo soltás y decís, bueno, esto no es personal, simplemente. Ok. Esta persona es así con todo mundo. La vida me ha enseñado cosas, y esto sí lo he curado. Ok, voy con el quinto. Buenísimo. Ok, tú. Pueden ir opinando ustedes, que los veo muy calladitos, ¿eh? Orjito, yo creo que lo que tienes es puro no. Está muy reflexivo. Así se ve. Sí se ve. Se está dando cuenta que le falta un poquito de inteligencia emocional. Ay, ay, ay. A ver, cinco. Ok. En tus relaciones, ¿cómo son tus niveles de exigencia, de expectativa? O sea, ¿estás como que esperando de tu pareja que sea cariñoso, afectivo, además compañero, además que esté atento? O en tus relaciones, que tus amigos te llamen, te cuiden, te inviten, ¿estás con alta expectativa? O una persona, pues, que no, no tienes esas expectativas, no exigís, no estás en esa espera externa. Ok, o sea, si tengo altas expectativas, sí o no. Correcto. O sea, si tienes altas expectativas, estás ahí como muy exigente y muy demandante, pues te pones cero. Ok, ok, listo. Ok. Ok. Número seis. Capacidad para liberar las emociones. Andreina se la guarda, se las traga, se aguanta el enojo, la tristeza, la preocupación, el agobio. O Andreina es una persona capaz de liberar sus emociones. Ah, que se va a aguantar, Andreina. Que se va a aguantar esta mujer. Ay, no, yo aguanto, pero cuando reviento es peor. Ay, Dios mío. Ok. Si soy capaz de aguantar, sí o no. Exactamente. O sea, liberás, decís, ok, esto no me gustó. Vos puedes liberar hablando, llorando, escribiendo. O sea, gestionás la emoción o te la tragas y te quedás ahí y decís, bueno, el tiempo ya va a pasar y lo va a curar. Soy muy evidente, ¿verdad, Jorgito? Bastante. Se me nota. Evidente y explícita. Ay, Dios mío, querido. No, no tengo punto. Vámonos. Ay, Dios mío, ¿por qué no tengo punto? Siete. Número siete, última. Tus pensamientos son repetitivos, son rumiantes. Estás constantemente preocupado. Y si me muero y si me corren y si me dejan y mi marido, ¿qué será? Y si me... Así. O sea, esa... ¿Cómo son tus pensamientos? ¿O sos capaz como de gestionarlos, pues, de decir, ok, pues, sí, esto está un poco preocupante, pero ya, lo soltás. O sea, si vivo atormentado por mis problemas, ¿sí o no? Exactamente. Por ahí va el camino. Exactamente. Atormentada por los pensamientos. Pensamientos inútiles, repetitivos, de eso que vos pasás el día entero y decís, pues, no puedo, no puedo, me va a dar algo, ¿ya? O son de las que los podés gestionar, cortás, soltás y estás en el presente. Porque el asunto con los pensamientos es que o nos vamos al pasado, doloroso porque me dijo, ¿para qué hice? O sea, sentido de culpa, reproche, rencores, o estamos en el futuro con la preocupación. Hemos llegado al llegadero. Tres minutos, chicas, tres minutos, por favor. Yo me declaro culpable de una vez. Vamos rápidamente. ¿Cuántos sí tuviste, Jorguito, y cuántos no? Yo tuve tres sí y cuatro no. Tres sí y cuatro no. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, tiene una inteligencia emocional media, porque está más o menos en la media. Es una persona que tiene que, o podría, o para sonar más tranquila, buscar cómo desarrollar su conciencia emocional, más el autoconocimiento, o sea, de quién soy, cuáles son mis patrones de pensamiento, cuáles son mis patrones emocionales, cuáles son aquellas conductas que tienen oportunidad de mejora, y pues mejorar tu inteligencia emocional, o sea, puede ser desde tener un terapeuta, leer libros, tomar cursos, entrar un poco más a este mundo del crecimiento y el desarrollo personal. La terapia, yo. Estoy muy dañadito. Terapia, me estoy dañada. La terapia, obviamente. Lalo, ¿cómo te salió a ti? Tengo cuatro sí, tres no. Mi principal punto, nunca me preocupo, pero sí me tomo las cosas muy personales. Si me ves feo, pienso todo el día en eso. Sí, pues es muy común, la verdad es que somos susceptibles, tiene mucho que ver también con nuestra infancia, como nos decían las cosas, papá, mamá o las autoridades. Igual, pues sería igual una inteligencia emocional más o menos media, ¿verdad? Estamos aquí como jugando, son como siete puntos, pero para hacer un examen serio, un test sería una prueba tal vez de unas 40 preguntas, pero con esto pues podemos decir que también tiene oportunidades de mejora con su inteligencia emocional. Mira, yo estoy dividida y estoy exactamente como está Jorge, tres sí y cuatro no. Y yo enfatizo en que, por ejemplo, lo que dijo Lalo, que yo no me tomo las cosas personales porque es que además, lo que pasa es que es distinto, hay dos aristas aquí rápidamente a ver si puedo concluir. No me lo tomo personal cuando de labor se trata, cuando del trabajo se trata, porque estoy tan acostumbrada a exponerme que ya lo que dice la gente me vale, pero cuando sí son relaciones personales que me importan, eso sí me afecta un poco. Entonces estás pegadita así ahí, amiga. Ahí está. Eso es lo que hay que trabajar. Conclusión, necesitan un curso de inteligencia emocional, aquí todos los de la radio. Todos estamos dañados. Necesitan un psiquiatra, todos. No, pero necesitamos dar un balance. Y el que sacó más sí fue Lalo. Entonces él emocionalmente es mucho más inteligente. Pero ya sabemos que es bien mentiroso, Lalo. Sí, ya sabemos que todos mienten. No, pues sí. Lalo, fuiste el ganador de este test. Eres emocionalmente inteligente mejor que cualquier de nosotros. Eres el menos dañado, Lalo. El más sano, el más sano. Nos vamos, Lalo. Tengo 20 segundos para decirte gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? En Instagram, Nadia Vado. Nadia Vado se escribe con V de Víctor. Estoy también en todas las redes sociales como Nadia Vado. Ahí pueden encontrar información sobre mis cursos. Ahora viene un curso ya la próxima semana. Entren, un curso en vivo de ocho semanas. Ahí está toda la información. Así que por ahí lo espero. Muchas gracias. Nadia Vado, mentora emocional, hablando de relaciones emocionalmente inteligentes. ¡Lalo se lo llevó! La Casa Blanca siempre es noticia. Y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C. Sí, señor, desde la Casa Blanca. Pedro Rojas, ¿cómo está, compañero? Muy buenos días. Muy buenos días para ti. Un gran saludo. Bueno, ¿cómo estuvo esa celebración o conmemoración del Día de Cuba en la Casa Blanca? Bueno, realmente esto es parte de lo que la Casa Blanca viene haciendo, acercándose a las comunidades latinas en todo el país. Y si esta fue una celebración más, obviamente es algo muy importante para la Casa Blanca, esta Casa Blanca. Es importante decirlo que desde que llegó el gobierno del presidente Biden a la Casa Blanca se ha venido creando una tradición. Pero esta celebración de Cuba es muy importante porque sabemos que tiene una gran comunidad en el sur de la Florida y en otras partes del país, es importante decirlo, no solamente en el sur de la Florida. Y se buscó acercar un poco al liderazgo de la Casa Blanca. Cuando vienen estas festividades, ya he estado en varias de ellas, ocurre que se reúnen inicialmente con funcionarios del Departamento de Estado, también se reúnen con funcionarios de la Casa Blanca y eventualmente hay un evento cultural, obviamente, con comida típica de cada país. Y se educa un poco a la comunidad migrante sobre qué está haciendo Estados Unidos en favor de ese país. Es importante decirlo que a principios de semana una delegación de Cuba estuvo aquí en Washington DC, reunida con el Departamento de Estado, también para tratar el tema migratorio, algo que ha continuado haciéndose. Estados Unidos ha vuelto a tener vuelos de retorno de migrantes. Cuba estaba exigiendo reducción de sanciones a cambio de controlar más la migración. Pero recordemos, en lo que va del año pasado hasta ahorita, más de 500 mil cubanos han abandonado Cuba y muchos de ellos han terminado en Estados Unidos. Así que el tema sigue siendo bastante latente en la Casa Blanca. Me gustaría quedarme con el tema de Biden y su estadía en la Casa Blanca, Pedro, porque entendemos que interrumpe viaje a Delaware para discutir temas de seguridad nacional. Así fue, eso fue el fin de semana. Usualmente el presidente parte a su residencia de Rehoboth, la playa allá en Delaware, o la que tiene en Wilmington, Delaware. Y esa fue la excusa. El presidente tuvo que regresar rápidamente luego de que Irán envió este ataque de más de 300 misiles y drones a Israel el fin de semana. Eso provocó un rápido retorno del presidente y su comitivo a la Casa Blanca. Recordemos Estados Unidos y otros países, porque ya sabemos que Jordania, Arabia Saudita y otros países participaron en un sistema de defensa aérea que impidió que estos 300 misiles y drones impactaran de manera inmediata a Israel. Y muchos fueron literalmente combatidos en el aire. Ahora bien, este tema sigue dominando la Casa Blanca en las últimas horas, como ya lo reportaban ustedes. Israel bombardeó algunas partes de Irán. No sabemos exactamente cuánto es su objetivo. Hay mucho escepticismo de parte de Irán para revelar y admitir que efectivamente ha sido atacado. Pero ya el secretario de Estado, Antony Blinken, ha salido a decir que Estados Unidos no tuvo nada que ver con estos ataques contra Irán. Es importante decirlo. Así que en este momento hay mucha tensión. Y ya como consecuencia, lo hemos visto en los mercados internacionales, los precios del petróleo han comenzado a subir en un 4%, lo que significa que este hecho en las últimas horas comienza a tener reacción. Sin embargo, es importante decirlo que este ataque a Israel parecido ha sido bastante limitado a un área muy específica, una área donde existe un alto desarrollo de tecnología nuclear en Irán. Pero definitivamente en las próximas horas veremos más reacciones desde la Casa Blanca. Bien, Pedro, te cambio radicalmente de tema porque también esta semana fue noticia en la Casa Blanca Venezuela, ¿no? Ya que Estados Unidos vuelve a imponer sanciones a ese país al desvanecerse las esperanzas de elecciones justas como ellos mismos lo han calificado. Así es. Esta semana se volvió a imponer las sanciones y las razones básicas. Se incumplieron los acuerdos de Barbados que fueron firmados allá en octubre del año pasado. Y es importante decirlo que la Casa Blanca había dado de alguna manera una suerte de ultimátum. Había dicho, si no se cumplen estos acuerdos, vamos a volver a reimponer las sanciones. Las sanciones se imponen de nuevo, pero definitivamente es importante decirlo que existen acercamientos entre esta Casa Blanca y también el gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Hace solamente una semana hubo una representación de Estados Unidos y venezolana que se reunió en México. Eso es importante decirlo. Estos acuerdos se vienen discutiendo. Es posible que exista un cambio en las próximas semanas, pero la Casa Blanca y el Departamento de Estado insisten mucho en que no habrá cambio de política hasta que se puedan asegurar que todos los partidos puedan participar en esta elección, que está bastante cerca. Es apenas julio y todavía no hay una definición de un candidato de oposición. Y mientras eso ocurra, van a continuar estas sanciones. Así que hay muchos hay muchos movimientos diplomáticos entre los dos países y México, al parecer, ha sido el país que se está convirtiendo en el acercador entre las dos partes. Y Pedro, para hablar un poquito de esas sanciones y qué significa este anuncio de los Estados Unidos, recomienda a las empresas de Estados Unidos que tengan inversiones en Venezuela, que tienen 45 días para cerrar sus operaciones a fin de evitar aumentar, en este caso, la incertidumbre en los mercados energéticos mundiales. Muy cierto. Y además, esta reimposición de sanciones lo que hace es eliminar las licencias que tenía temporal Venezuela para poder llevar a cabo la venta de petróleo en mercados internacionales. Esto lo que va a generar es lo que venía haciendo el gobierno venezolano, utilizar barcos de otros países, tratar de comercializar el petróleo a un precio más bajo, con terceros países, y tratar de buscar dinero lo que pueda. Es algo bastante difícil para el régimen de Maduro. Sabemos que no tiene capacidad crediticia. La mayoría de los países no quiere dar crédito a Venezuela, porque Venezuela tiene una gran acumulación de deuda que no puede pagar. Entonces, la situación se pone costa arriba para el régimen venezolano mientras continúen estas sanciones. La razón de las sanciones afecta la posibilidad de obtención de capitales para el gobierno venezolano. Y recordar que en octubre, Estados Unidos levantó algunas sanciones a los sectores petroleros, mineros y también de gas operados por el Estado venezolano, después de que el gobierno de Maduro aceptó trabajar con integrantes de la oposición para llevar a cabo una elección presidencial libre y competitiva este año, como ya lo comentaba Pedro, el próximo mes de julio. Para cerrar, Pedro, ¿qué tenemos en agenda la Casa Blanca para los próximos días? Bueno, un Biden que está viajando. Biden va a continuar viajando, va a ir a varios estados en los próximos días, ya prácticamente en ambiente de campaña de reelección. Ayer lo vimos en Filadelfia con un apoyo masivo de los familiares del expresidente Kennedy, de alguna manera refutando el hecho de que Robert Kennedy Jr. tiene una campaña independiente. Lo vamos a ver en Florida, lo vamos a ver en otras partes del país en los próximos días. Y Biden está en campaña. Todo esto ocurre, y es importante decirlo, mientras el expresidente Trump está siendo sometido a juicio en Nueva York y está fuera de la campaña política por obligación legal. No puede salir de Nueva York, y mientras eso ocurra, Biden está tratando de tomar el mejor partido de la situación que está ocurriendo allá en Nueva York. Pero definitivamente, señoras y señores, estamos en campaña presidencial y nos queda mucho tiempo por recorrer. Y mucho trabajo que hacer. Pedro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes, como siempre. Así será, el próximo viernes. Un gran saludo, feliz fin de semana. Abrazos. Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Bien, estamos listos para abordar este tema que nos ha generado mucha curiosidad. Para muchos es una muy buena noticia. Para otros, bueno, todavía quedan dudas de cuál es el propósito detrás de tal inversión. Vamos a hablar del Salvador, porque la compañía Google indicó que los fondos que están implementando y las inversiones que se están haciendo se estarán usando para capacitar a negocios locales. El gigante tecnológico Google abrió oficialmente sus oficinas en El Salvador. Para analizar un poco lo que está pasando en El Salvador, tenemos a Luis Membreño, economista salvadoreño. Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana y bienvenido al show. Gracias a ti, Ana Reina. Un placer estar con usted. Voy a hablarte en títulos personal. Vi el edificio y me quedé impresionada. Creo que pocos países en la región pueden gozar o ver un edificio de esta magnitud, auspiciado y, por supuesto, involucrado a uno de los gigantes tecnológicos como es Google. ¿Qué significa esto que está pasando en El Salvador? Bueno, mira, el edificio es de salvadoreños, pero este edificio fue construido en los últimos siete años, más o menos. Les costó bastante por la pandemia y todo, es de unos amigos. Y Google lo que tiene ahí es alquilado un espacio, ¿verdad?, dentro del edificio, que es muy bonito y que es parte de todo un complejo que tiene que ver con hotel y todo, ¿verdad? Así que no es que sea Google quien ha hecho la inversión, sino que son salvadoreños que alquilan el espacio. Pero contar con el gigante tecnológico y una inversión como la que han anunciado, ¿debe tener un efecto dentro del país y la economía de El Salvador? Lo que ocurre es que Google ha llegado por un contrato de 500 millones con el gobierno de El Salvador y es para hacer una serie de elementos que necesita el gobierno, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud, para poder digitalizar toda su información. Entonces, eso es lo que ha llevado a Google a El Salvador, ese contrato con el gobierno. Y obviamente, pues, ojalá que esto traiga una serie de elementos adicionales, ¿verdad? Pero no es que Google ha llegado a establecerse ahí para hacer negocios en general, sino que es particularmente con el gobierno de El Salvador, con esos 500 millones de dólares. Claro, pero esa relación que nos estás contando, está sosteniendo Google, y esta inversión que está haciendo en el país, no es una inversión y no es una relación que se repite en otros países de los nuestros, hablando de Sudamérica y Centroamérica. ¿Por qué El Salvador sí? Por eso, ¿verdad? Porque hay un contrato con el gobierno, ¿verdad? O sea, el gobierno atrae a Google, ¿verdad? Porque necesita los servicios para poder digitalizar la información que tiene en esos ministerios que son tan importantes, ¿verdad? Tanto de educación como salud, son los dos grandes empleadores del gobierno. Tienen más de 70 mil empleados entre los dos. Y, bueno, pues, es positivo que Google se establezca en El Salvador con ese contrato. Y ojalá, pues, que esto traiga una serie de elementos adicionales para la economía y, en general, para el país. Sí, bueno, sabemos que el presidente Nayib Bukele está haciendo esfuerzos para atraer, inclusive, profesionales a El Salvador. Escuchábamos hace un par de semanas proponiendo 5 mil visas, inclusive personas que quieran, con un perfil profesional específico, ir a trabajar en El Salvador. Les iba a dar hasta la opción de poder votar. Háblame un poquito de este esfuerzo que está haciendo Nayib Bukele y tu análisis de los efectos que puede o ya está generando para el país. Son muy pocas las personas que han aceptado la invitación, ¿verdad? Es innovador, digamos esto. Se le ofreció primero a Bitcoiners, básicamente, que invirtieran un millón de dólares en Bitcoin. Esto fue el año antepasado. El año pasado no hubo mayor reacción positiva y ahora se le ofrece a profesionales como científicos, médicos, etc. La verdad que El Salvador no tiene nada que ofrecer realmente a este tipo de personas. Un pasaporte salvadoreño no te da acceso, por ejemplo, a Estados Unidos, sino que tienes que tener una visa. No te da acceso a otros países, no te da otros beneficios, sino que es un pasaporte normal de cualquier país del mundo, de Latinoamérica, y no hay como un centro de incubación, digamos, de negocios o de aspectos tecnológicos. Entonces, yo creo que es un esfuerzo innovador, pero que va a tener poca aceptación, porque para eso tú tienes que hacer todo un ambiente, ¿verdad? Para que sea atractivo y que personas que puedan venir a Estados Unidos, por ejemplo, a hacer sus investigaciones científicas en universidades de primer nivel o en Europa o en otros países, aún de Latinoamérica, como Chile, por ejemplo, ahora que tiene muchos científicos, tendría que desarrollar todo un ecosistema El Salvador para que pudiera ser atractivo. Y no necesitas tener la nacionalidad para eso, ¿verdad? sino que sería más todo el ambiente que pudiera generar y despertar todo ese deseo y esa interacción, digamos, que pudiera haber entre científicos, médicos y otro tipo de profesionales, que El Salvador, pues, tiene un bajo nivel en cuanto a su capacidad universitaria y técnica y profesional. O sea que creo que va a tener poca aceptación, pero ojalá, pues, que esto pueda ser como un inicio de algo que sea, pues, como el ecosistema que en realidad se necesitaría para poder atraer a este tipo de personas. Luis, para finalizar tu análisis y tu conclusión sobre la economía del Salvador tras la llegada de Nayib Bukele, ¿crees que es un país que ha prosperado, que es un país que hoy genera más oportunidades? ¿Cómo lo ves? El Salvador tiene como dos facetas, ¿verdad? Una es la publicitaria que tiene el gobierno, que es enorme, ¿verdad? A nivel mundial y tú donde vas te dicen ahí Bukele y esto y aquello. Y la otra es la faceta de dictador, ¿verdad? O sea, lo que nosotros vemos es una serie de personas que hemos tenido que emigrar del país, ¿verdad? Por toda la persecución política que hay en El Salvador y toda la persecución que hay hacia no solo los pandilleros, que ha sido muy positivos, sino que hacia todo tipo de personas que se considera opositor, ¿verdad? Entonces tienes como las dos facetas, ¿verdad? Toda esa faceta que plantea el gobierno y tienes la otra también que hace pues que El Salvador sea uno de los países de los que más emigre personas. Y eso es porque la economía no se desarrolla. O sea, tienes una economía que en promedio crece 2% y que tiene una serie de limitaciones, ¿verdad? Lo que hemos visto en estos últimos meses es una situación fiscal bastante complicada y la economía lo que estamos viendo en febrero, marzo, abril es una desaceleración muy fuerte y esto pues al final de cuentas lo que genera es mucha migración porque en El Salvador una persona gana 15 dólares al día, en Estados Unidos puede ganar 15 dólares por hora, ¿verdad? Entonces al ser esa gran diferencia, ¿verdad?, en ingresos pues y tantas, tenemos 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos que es más o menos un 25% de la población salvadoreña y por lo tanto pues esto genera un incentivo para que más personas sigan emigrando, ¿verdad? Más que atraer personas a El Salvador lo que sigue habiendo es muchos salvadoreños que sale todos los días y entra por la frontera sur a Estados Unidos. Entonces creo que le falta mucho más al gobierno de El Salvador para proyectar una economía diferente, ¿verdad? Porque sigue siendo una economía que no ha cambiado mucho en estos últimos 5 años y que se ha dedicado mucho a todo el tema publicitario pero para poder llegar al nivel que se requiere para poder atraer este tipo de talentos tiene que generarse un ambiente muy diferente de seguridad y de intelectualidad que pueda proyectarse y que pueda atraer pues a todo este tipo de personas. Luis, te agradezco tu tiempo y tu análisis en la mañana del día de hoy para hablar de la economía de El Salvador, tu país. Gracias, Andrina. Ha sido un placer. Un abrazo, Luis Mermureño. Hoy nos acompañó economista salvadoreño para hablar de la economía y qué está pasando en El Salvador a propósito de que acabamos de conocer que el gigante tecnológico Google abrió oficialmente sus oficinas en ese país. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América la revista radial más completa para los hispanos Escúchanos en las diferentes plataformas Uforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio TUDN Radio. Vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones en Buenos Días América Contacto Deportivo Muchísimas gracias, Andreina. Reiterando el fuerte abrazo, el cálido abrazo de Buenos Días en este viernes para ti y para todas las fanáticas y los fanáticos a los deportes. La ceremonia de apertura a los Juegos Olímpicos de París durará casi cuatro horas en el río Sena. Eshvantec, Rivaquina, Voskustrova avanzan a los cuartos de final en el abierto Stuttgart. Este draft de la National Football League podría romper el récord de más jugadores ofensivos elegidos en la primera ronda. Y nos vamos a toda la información deportiva porque Liverpool ha sido eliminado de esta Europa League frente a la Atalanta. La Atalanta de Bérgamo avanza a la siguiente ronda de la Europa League. Uno de los equipos que hace dos semanas era líder en la Premier, pintaba como favorito en la Europa League, ha sido eliminado. Se encuentra a dos puntos de líder en la Premier League y en tan solo dos semanas lo ha perdido todo. ¿A qué se debe esta baja de juego de Liverpool dentro de la Europa League? ¿A qué se debe de repente que el Manchester City ha quedado fuera de la Champions League y ni un solo equipo de la Premier de Inglaterra se encuentra en instancias finales de Europa? ¿A qué se debe todo esto? Juergen Klopp, entrenador del conjunto que nunca camina solo. Nos lo explica. Esta Premier es la mejor del mundo. La Liga de España es fantástica, la de Francia hay más o menos, pero la Premier es la liga más intensa. Creo que todos los equipos están fuera en la quarterfinal. Sin mi decirlo, quizás alguien escriba un artículo de eso. Ni un solo equipo de nosotros avanzó a la siguiente ronda en Europa, en las competencias de Europa. de la Champions League y no hay más replay de FA Cup. Solo vi algunos comentarios y, por supuesto, jugar en la segunda semifinal y los extra games internacional y luego esperar cuánto tiempo tenemos muchos torneos y además nos enfrentamos a la problemática del tiempo extra en Europa. Gracias a Dios ya no es mi problema porque yo ya me voy en junio. espero que ya nunca más se esté hablando de estos temas. Es un periodo muy difícil para nosotros porque tenemos muchas competencias y también eventos internacionales que nos desgastan. pero siempre es una mezcla de planes que se salen de nuestras manos y también de eventos deportivos que no podemos controlar. Jürgen Klopp quejándose. No es la primera vez que se queja y tiene absolutamente toda la razón. Estamos en el mes de abril en donde las competencias europeas llegan a su punto máximo y el cansancio aparecen en muchos jugadores y también en muchos equipos y la Premier no es la excepción y se quedaron fuera de cualquier competición en Europa. Y ya tenemos fecha para las semifinales de la Europa League. Ayer fue Champions y hoy por supuesto Europa League porque ¿qué cree? También nosotros somos la casa de la Europa League. La Roma va frente al Bayern Leverkusen. La Roma frente al Bayern Leverkusen. 3pm hora del este 2 de mayo. Marsella si Marsella avanza la siguiente ronda y enfrenta a la Atalanta de Bérgamo. 3pm hora del este también el 2 de mayo y por supuesto el 9 de mayo en la antesala del Día de la Madre en México el Bayern Leverkusen estará enfrentando a la Roma por supuesto en los duelos de vuelta 3pm este y también en la Atalanta contra Marsella 3pm este duelos de vuelta. Como puede escuchar ni un solo equipo de la Premier League de la Liga de Inglaterra que se jacta a ser la mejor del mundo pero como bien lo citó Jurgen Klopp el cansancio se hace presente y ahora damos un pequeño brinquito para atrás porque el Bayern de Múnich festeja también su pase a la siguiente ronda a las semifinales. Harry Kane que es la estrella de este equipo y también estrella internacional comentó habéis visto al verdadero Bayern Múnich prepárense que viene lo mejor. Partido difícil en dos duelos el Arsenal es un equipo realmente bueno y nos la puso difícil pero hoy habéis visto al verdadero Bayern Múnich durante los 90 minutos y aprovechamos una. A partir de ahí se trataba de defender como equipo hemos estado sólidos encantado por nosotros ha sido una temporada difícil con altibajos ojalá podamos aguantar hasta el final si altibajos porque el Bayern Leverkusen se coronó allá en Alemania cinco fechas antes de que culminara el torneo bávaro el Bayern Múnich tenía una hegemonía de 11 años y de repente lo gana el Leverkusen es por eso que Harry Kane crítico dice hemos tenido altibajos pero están en semifinales de Europa y van a enfrentar al Real Madrid. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puede seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM nos escuchamos en la próxima ¡Gracias!